¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué pasa eso! ¿Dónde la pique, weón? ¡Hey, qué hubo amigos! ¡Sale el río, sale el río! ¡Soy pequeño, yo soy un chave que amo! ¡Vamos, gente! Antes de que me empiecen a tratar de que faltó, de que no fui a Tunja y que no sé qué yo dije, lleguemos a 10 mil likes y me voy pa' Tunja porque por ahí vi comentarios de que todo faltó, no fue a Tunja y no sé qué no viajé ese día porque quería compartir con mi papá, aquí en el Estadio El Campín que venía a visitar Nacional A Equidad perdieron, mi papá hasta que están en las vacas sulacas como dicen por ahí con su equipo pero hoy, la verdad veo que viene mucha gente que iba a estar una locura hoy por eso llegué temprano pero bueno, vamos para adentro vamos a ver qué pasa hoy que vamos a guardarle silla a los que llegan tarde como siempre pero confiando en que hoy sea un gran party el ciego se hace un ciego se hace un ciego donde hubo el palo se hace un ciego Jajajajaja bueno volvió el ciego MD viendo por fin se operó los ojos Jajajajajajajajajaja Un mínimo entre los dos. 3 a 0. ¿3 a 0? Yo no vine en el anterior partido con Camilo y ganó Santa Fe. No queremos ser la sal esta vez. Himno de Palotá, Distrito Palabra. Dentro vemos un ritmo a tu cielo, a tu tierra y tu juro vivir. La castella que alumbran los Andes, al chacentra que van por venir. La castella que alumbran los Andes, al chacentra que van por venir. Los rebazos, confedio y corona, en la patria no hay otra ni atrás. Nuestra voz la repite en los hijos. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra voz la repite en los hijos. ¿Cómo me voy a olvidar cuando era chico y me traía? Vivieron a ver al nuevo campeón, y su jugada de fantasía. Hizo el destino en la sal, que fuera hoy su mejor hincha. Y en una noche de alcohol, nos mataremos con las gallinas. Es mi ilusión que seas campeón, sigo esperando esta suerte en mi vida. Estar con vos, una vez más, para la vuelta volverás. ¿Cómo me voy a olvidar cuando era chico y me traía? Piénsalo bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Camilo está cagado del susto. Sácarraga llega y se viene, se viene el encuentro. Otra vez, abrieron allá. Uy, marica, se están salvando allá. Ha llegado mejor Fortaleza, güey. Busca la falta entonces. Uy, 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 donde la siga abrando Abrando hasta ¿La metió? No, la metió muy larga Le sale el arquero Algo se les había fregado por allá Y ya lo arreglaron Uy, marica, es alto, re alto, weón ¿No le dicen el bicho? No le dicen el bicho Seguro Meléndez Increíble, Camilo ya puede ver los fueras de lugar Uy, la metió Uy, marica Esto ya no hay allá ¡Uy, suada! Siempre, siempre salió el bicho Se juntaron los que saben El Barcelona es el 5 Llevo el primero Daniel Torres que se entre Pensé que le iba a pegar Y dale, y dale, y dale, Rojo, dale Y dale, y dale ¡Veo a ver al robo campeón Y sus jugadas de fantasía Hizo el destino el azar Que fuera hoy súper bonita Y en una noche de alcor Nos mataremos con las marinas Es ilusión, es la estación ¡Veo a ver al robo campeón! ¡Veo a ver al robo! ¡Veo a ver al robo! Que es un saludo Con calor y sí canta Yo te veo a ver Y la muerte no va a separar Desde el cielo te voy a alentar ¡Los leones! 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 ¡ viene Daniel Torres a la contra y con un golante gafase de tres dedos increíble el Depredadur uy que no grabe el Depredadur 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 Va a revisar el bar Puta era un golazo No hay gol No hay golazo Se acaba el primer tiempo Vamos a sentarnos Uy que pasa eso Uy Marmolejo Que atajadón de Marmolejo Se aplaude a Marmolejo Pasaron el susto Ay no puede ser Ay no puede ser Muchachos Traigan mi novena Santa Fe Ay no puede ser Uy sin lugar Uy sin lugar Vamos Uy Uy marichas que nunca locas están así Muy buena Se aplaude a ella Abriendo todos los huevos No son mi pasión No son mi locura Tienen la vida en la cancha No la dejo en la tribuna Saca su lugar mal a metido Ay Agustín Uy están pidiendo mano Vamos a ver el bar en esa jugada Que posible penal huevo Increíble Desde acá lo vimos Clarito Estaba clarito Donde la pique huevo Ah no Yo lo sabía huevo Yo lo sabía huevo Yo lo sabía ¡No hay caja! ¡Lujemos de espaldas! ¡Así es, hombre! ¡Me fue penalti, pero... ¡Yo no me enteré! ¡Gol anulado! ¡Gol anulado! ¡No hay caja! 2-0 minutos 65, no sabemos ni qué pasó. Es que estamos muy lejos. ¡Uy, Colorea! ¡Qué palazo tan hijueputa! ¿Bailando con Armo Alejo no vio? ¡Se va Agustín! ¡Aplaudido! ¡Se va Meléndez! ¡También, ven, ven! La abrió por acá, no, la abrió muy mal. ¡Una pernaza hijueputa! Va a ir a ver el bar, a ver si le saca roja o no a un jugador de Santa Fe. Va a sacar una roja. Se va a Hugo Gallega. Aplaudido también. Se acaba el partido. Dos a cero. Camilo Rueda, la Virgen Santísima. ¿Ya que se vuelven locos? Soy su perro rincha. En una noche al gol, nos mataremos con las gallinas. Es mi ilusión que seas campeón. Sigo esperando esta suerte mía. Que estás con todos una verdad. Para una buena roja. Victoria y se ilusionan. Está jugando bien. Le entran los goles. No sufre tanto. Marmolejo Salvador. Increíble lo que están viviendo. Están volviéndose locos. Espero que sigan así viniendo. Las personas, el estadio está muy bien ocupado. Nos vemos. Y se volvieron otra vez locos. Se volvieron locos. Camilo no puede saltar. Se le salen los ojos. Vamos, 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 Santa Fe. Vamos, Santa Fe. Vale, 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 vale. No, 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 no. No, 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 no.